qué contenidos se enganchan en las redes a veces hablamos de engagement si esta palabra tan de moda dentro del marketing de cómo generar relaciones como conectarnos no a las personas que contenidos enganchan de verdad en las redes y al final el propósito no es que brille uno como hemos dicho es que brille jesús entonces qué me puedes decir al respecto todos nosotros somos muy frágiles todos pero ni todos nos gustamos de decir esto yo a mí me gusta mucho una escritora que se llama brene brown ella escribió sobre el poder de la vulnerabilidad y cuando yo sé en otra otra cosa de marketing pero también es bíblico cuando yo sé el dolor de las personas yo puedo usar esto para hablar de cosas que van confortar mira las personas son atraídas y hacen las cosas son las decisiones por amor o por dolor por dolor esto es es muy es un balanso es el balance equilibrio es un equilibrio mucho 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 delicado porque yo puedo simplemente hacer miedo usar las cosas de dios para hacer miedo la perdición y eso y eso y si vengan las personas pero el dolor no costumbra ser el que más mantenga las personas juntas no es posible tener engajamiento pero el amor la alegría sí entonces contestando con más clareza eso no adianta no es posible tener engajamiento contestando preguntas que no fueron preguntadas y esto en la mi opinión o mi opinión es el mayor error de la iglesia de los pastores de las entidades religiosas mira yo estoy casada con un pastor no estoy hablando mal el mayor error es esto es contestar es responder preguntas que no fueron preguntadas entonces cuando yo miro en los puntos esenciales de la doctrina esto las cosas que las normas las diferenciaciones de la nada 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 eso no fuera preguntado yo quiero saber cómo orar yo quiero saber cómo oír la voz de jesús yo quiero saber si en mi pecado va a ser perdonado yo quiero saber cómo cómo mantener mi casamiento porque en mi matrimonio están una desgrasa yo quiero saber cómo criar y cómo educar mis hijos para ser buena gente para ser hijos de dios después que las necesidades básicas son respondidas aún sin yo voy a hablar un poquito más yo voy a hablar de códigos yo voy a hablar de doctrinas y demás pero no hay posibilidad de pegar una persona que está con hambre y decir mira tu ropa mira tu cara mira no 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 yo estoy con hambre que puedo comer ahora es lo mismo para gerar engañamiento yo tengo que contestar yo tengo que le dar las preguntas las necesidades de todo pero yo voy a usar esto para transformar con alegría porque si yo uso el miedo yo uso la regla de esas personas pueden a aún venir y quedarse por un chico pero se van pero se van porque es frío sabes la fragilidad la vulnerabilidad de las personas son también la clave en la puerta para accesar corazón siempre tengas un plan que se va a resolver voy a hablar no Gracias.